En el subconcepto del programa 712C, el subconcepto 483008, que son transferencias corrientes a organismos y asociaciones agrarias, ¿nos podría indicar, por favor, a qué organismos y asociaciones agrarias va destinado este subconcepto? ¿Se puede repetir, por favor, el 400… Es el 483008, a organismos y asociaciones agrarias, 250.000, me parece que era. ¿Es una convocatoria que se plantea para las organizaciones profesionales agrarias que tienen en estos momentos representación y se hace en concurrencia competitiva? ¿Me puede indicar, es a partir del año pasado, a qué entidades fue destinada? Pues, si no me falla la memoria, a Saja, a COAG y a UCA. Gracias. Voy a pasar a otro programa, al 712C, en el subconcepto 773001, fomento de la industria agroalimentaria y forestal, 9,4 millones de euros. Pues, podríamos hablar de que esto es una partida plurianual, tengo entendido, ¿no? Que en el 2016, con cargo a este presupuesto, son 8 millones y medio y en el 2017 son 900.000, por el momento. Eso es lo que he visto en prensa. No, estamos hablando de la convocatoria de industrias forestales y agrarias, que es una partida que se incrementa de forma muy notable en el presupuesto. La he destacado en mi intervención inicial, hablábamos de que se incrementa por encima del 150%, lo que nos permite una convocatoria mucho más importante que la que en estos momentos está en vigor. Y del resultado, o sea, exactamente de los números de esa parte del presupuesto está pendiente de la segunda anualidad de la convocatoria actual, le doy la palabra al director general. Sí, muchas gracias. Bueno, Jesús Casas, director general de Desarrollo Rural y Agroalimentación. La convocatoria de subvenciones para la industria agroalimentaria y forestal es una convocatoria que tradicionalmente se desarrolla en tres anualidades, de manera que en un año determinado convocas créditos que se gestionan durante el año en curso en que se tramita la convocatoria, el siguiente y el siguiente. Eso ya se hizo en el año 2015, se hizo en el año 2016 y se hará en el año 2017. Eso significa que en el año 2017 arrastramos la tercera anualidad de la convocatoria del 2015 y la segunda en el 2016, más un remanente de libre disposición que es el que asignamos a la primera anualidad de la convocatoria del 2017. Aproximadamente la cifra que arrastramos del año 2015 es del orden de unos… Eso es lo que tenemos comprometido. Efectivamente, cuatro millones. Efectivamente, muchas gracias. Sí, me pasa la consejera las cifras que yo no las iba a decir de cabeza, pero bueno, así no las tengo que decir de cabeza. Lo que tenemos arrastrado de la convocatoria del 2015 para la anualidad del 2017 es, sin aproximadamente, porque tengo aquí el número, 1.480.721. Lo que tenemos arrastrado de la convocatoria del 2016 para el 2017, que también tendrá rastre para el 2018, es para el 2017 2.861.000 euros. Y lo que tenemos de saldo libre para la nueva convocatoria, para la primera anualidad de la nueva convocatoria del 2017, es de 4.958.279. ¿Eso quiere decir que la convocatoria del 2017 que tramitemos será de 4.958.279? No, será de eso más una parte para el 2017, 18, más otra parte del 2019. O sea, aproximadamente estaremos en una convocatoria del orden de 10, 12 millones de euros, distribuida en tres anualidades, de la cual la primera anualidad correspondiente al 2017 será sobre los saldos no comprometidos como consecuencia de las convocatorias anteriores, que arrastrará la cifra de 4.958.279 euros. Gracias. Según salía hace poco en la prensa, en noviembre, 2.578.376 euros iban a ayudas a cuatro grandes industrias lácteas, vamos, cuatro grandes industrias de las cuales tres son lácteas, industrias lácteas asturianas, que lleva a 1.227.000, Corporación Alimentaria Peña Santa, 601.000 y Rustic Queen, 326.000, aparte de Toscaz. Pero vamos, que realmente aquí hay tres grandes industrias lácteas. Y entonces, bueno, nosotros le queremos preguntar si este concepto en concreto para esas industrias, ¿a qué va destinado? ¿Qué necesidad tienen estas industrias realmente de una subvención a la misma? Bueno, las convocatorias en concurrencia competitivas son las empresas las que presentan lo que consideran que debe ser subvencionado. La convocatoria de industrias tiene tres líneas. Una línea para industrias forestales, una línea para pymes y una línea para grandes industrias. La línea de micropymes no es gestionada a través de la consejería directamente por esta convocatoria, sino que está gestionada a través del líder. La distribución de anualidades que tienen esas tres líneas es aproximadamente equilibrada. O sea, un tercio, del orden de un tercio va para industrias forestales, del orden de un tercio va para pymes y del orden de un tercio va para grandes industrias. En el caso que no se ocupa, lo que hubo fue una solicitud por parte de esas empresas que usted ha indicado, con algunas líneas de inversión muy importantes y tuvieron una tasa de subvención. Creo recordar que la tasa de subvención en el caso de las industrias lácteas apenas superió el 11 o el 12% de la solicitud. Es decir, en el caso de ILAS, el proyecto es un proyecto muy importante, del orden de nueve millones de euros. Creo recordar, estoy hablando con toda la aproximación que da el esfuerzo mental y no la rigidez de los papeles. Entonces, hizo un proyecto de nueve millones de euros que, básicamente, creo recordar que aseguraba la puesta en marcha de cuatro o cinco nuevas líneas de producto más la instalación de su séptima torre de secado. ILAS tiene seis torres de secado o va a instalar una nueva torre de secado. Entonces, planteaba cuatro líneas nuevas de productos, de nuevos productos y una torre de secado. Una inversión global, creo recordar que era del orden de nueve millones de euros, de lo cual se le ha subvencionado un millón doscientos mil. La subvención no es graciosa, responde a una valoración de acuerdo con los criterios de selección y de acuerdo con unas puntuaciones determinadas y un grado de intensidad en función de las puntuaciones que se alcanza. En el caso de ILAS, esa era la situación. En el caso de CLAS, creo recordar que el proyecto que presentaba era una sustitución del sistema de bombas que alimentan el sistema de calentamiento de la planta de granta. Era una inversión menor, del orden de, me parece recordar que eran tres millones de euros, tres, cuatro millones de euros, y tuvo una intensidad de medida también de aproximadamente el 15%, con lo cual estaría en esos seiscientos mil euros. Y en el caso de la tercera empresa subvencionada, esta no era una gran empresa, era una mediana empresa. Tuvo repercusión en prensa porque al superar los trescientos mil euros tuvo que ir a Consejo de Gobierno para ser aprobado. El total de beneficiarios de esta convocatoria ha superado el centenar, aproximadamente unas cincuenta empresas forestales, unas cuarenta pequeñas y medianas empresas y tres empresas grandes. Y lo que ponía en marcha esta empresa adicional, esta es una empresa novedosa, que empaqueta y prepara producciones con un cierto, podemos denominar gourmet, no me atrevo a decir que sea la palabra gourmet en la rigurosa, pero para aproximarnos. Entonces, creaba una nueva red de entrasquilado y de empaquetado de productos alimentarios de calidad. Y, bueno, pues tuvo la subvención que le correspondió, trescientos mil euros, y fue la que se asignó. Actualmente están en ejecución. Y puedo, a título complementario, puedo decir que algunos beneficiarios que no han ejecutado la subvención nos ha permitido hacer una segunda ronda de adjudicaciones, de manera que la totalidad de los solicitantes que habían superado la cifra de corte han sido beneficiarios en la convocatoria. Me gustaría preguntarle si alguna de las grandes industrias que han solicitado estas ayudas, era por lo que quería indagar el tipo de proyectos, iba para alguna línea de certificación de leche con identificación de origen. Nada más veo que no, y no, no, esa pregunta entonces ya... No lo sé, porque Jesús Casa, director general de desarrollo de la alimentación. En el caso de Islas, la torre de secado es para secar leche. Sí, la leche que seque puede ser, es decir, es un elemento instrumental, no es un elemento que tenga una finalidad directa en cuanto a una línea concreta. En cuanto a las cinco líneas nuevas de producto, lo tendría que averiguar, pero no me sorprendería que alguna tuviera alguna identificación territorial específica. No me sorprendería. Se lo preguntaremos por escrito, entonces. No lo puedo confirmar. Lo único que habrá que preguntar es a la señora Islas. Bueno, seguramente ustedes pueden identificar los programas que subvencionan, espero. Porque realmente nos sorprende que la cabaña ganadera lechera disminuya año tras año, mientras que las industrias se consolidan. Entonces, tenemos ahí un desfase que queremos saber, vamos, nos parece que hay partidas que podrían también estar dirigidas específicamente a líneas que prevengan la desaparición de la cabaña ganadera lechera.